bueno buena gente cómo andan vídeo parte 1 de una bandeja marca jbc modelo r a 11 de 1979 de industria japonesa bueno esto creemos que ya hemos reparado hay ahí en el canal un vídeo sobre esta bandeja así este bueno hay que hacer el mantenimiento porque tiene detalles si el cliente la trajo para dar para una cosa específica pero cuando yo se la entré a revisar tenía los mil y un detalles y o sea estaba pasada de velocidad está toda descalibrada los cables están todos cortados y bueno supuestamente anda la bandeja pero no funciona como tiene que funcionar ese es el tema bueno hay una mini un mini diálogo de qué vamos a hacer con la bandeja porque no tiene con qué ver este amplificar la que tiene unos monitores que es muy común ahora que usan monitores compren un par de monitores potenciados y quieren enchufar todo ahí pero esto no va a funcionar porque esto necesita un prefono magnético este y yo no soy partidario de ponerle prefonos a las bandejas adentro este salvo la sincron del vídeo de los otros vídeos pero eso porque tengo un espacio tengo es madera tengo para acomodar cosas ahí pero esto no bien así que acá lo que primero que nada es hacer el mantenimiento la bandeja y corregir todos los detalles que tiene ajustar las velocidades calibrar el brazo del anti skating cambiar los cables y hacer una buena limpieza si este y después de eso bueno vamos a a ponerle un mixer que es la mejor este alternativa que encuentro yo con el tema de los pre amplificadores y prefiero que tenga un mixer 7 si tiene el espacio físico obviamente pero tampoco el mixer gigante es una cosa chiquita que aparte el mixer que nos mueve nos da otras otras prestaciones el mixer si algunos vienen con usb para escuchar mp3 y aparte vienen con dos canales uno usamos la bandeja y la otra ponemos un teléfono celular o una compactera tiene más es prestaciones un mixer que un pre fondo el pre fondo sale lo mismo o mucho más caro que un mixer económico siempre hablando este y el pre fondo lo único que sirve es para hacer funcionar la bandeja y nada más que eso en cambio un mixer tiene más prestaciones y por ahí tienen un mini ecualizador donde podemos poner a gusto nuestros nuestro equipo y toda la cosa así que bueno después del mantenimiento este le vamos a acoplar un mixer para que lo pueda usar y de ahí se vaya a sus monitores este y puede escuchar los veninos con buena calidad bien otra cosa que tenía pendiente comentar sobre esto este bueno la púa vamos a destacar algo sobre esto la púa que tiene obviamente no corresponde a la cápsula este podemos probar algunas púas y el encastre es medio similar y hacemos presión que no entre tan ajustado por ciento ajustado para romper la cápsula pero si entra medio suave dentro de todo este y funciona bueno bien por ustedes pero tenemos chance de que el sonido no sea bueno por ahí un canal suene más que otro cosas como esa y no lo tengamos y no le saquemos todo el jugo a la cápsula porque estamos usando una púa que no corresponde si eso va a tener pendiente la cápsula es una lesón estoy ahí la duda pero como son similares lesón o lea y le pusieron una púa jure sí este pero bueno funciona no como debiera pero funciona así que se va a quedar con eso hasta que en algún momento el cliente pueda comprarle y le sugiero que compre la original que va la cápsula no a la sureza sí que esto vamos a ver en el vídeo parte 2 vamos a descubrir bien el modelo de la cápsula este y lo que tiene que ir y voy a mostrar a ver si tengo algún rezago de algún plástico en la púa original que va acá si así lo tienen pendiente de ese tipo de detalles porque por ahí alguno le suele pasar que tienen la cápsula puesta este no tienen idea que púa lleva porque no lleva ningún número nada la cápsula que y empiezan a inventar a ponerle cosas y por ahí empiezan a hacer presión y terminan rompiendo la cápsula porque lleva un tamaño x eso que no le podemos poner cualquier cosa es una cosa a tener en cuenta por ahí cuando compramos una bandeja y vemos que está con dos 10 mil detalles si por ejemplo está no cierra bien queda colgando tengo que ver qué pasó atrás qué pasa acá siempre con este tipo de modelos que llevan las bisagras plásticas se termina rompiendo y acá ya tiene un engendro si le han puesto un pedazo de alambre cruzado acá este cuando se rompe esto yo le hago un relleno especial acá sí lo que le hago este bueno a este le falta el pedazo pero por ejemplo por lo general siempre tú se rompe y el resorte se termina saliendo sí bueno después yo hay que si yo le hago un relleno y después le pongo una arandela metálica cosa que haga haga de buen soporte y queda su estado natural otra vez bien bueno son esas artesanías que hago para el tema y luego acrítico pero esto ya está trabajado sí bueno acá lo ven como yo les digo ven ahí eso ya se está por romper si una vez que se termina rompiendo el resorte la punta del resorte sale afuera y bueno y la bandeja pierde la amortiguación y se termina cayendo no se queda a donde uno la deja arriba y abierta así que bueno vamos a tener que revisar esto este está hecha pedazos vamos a ver qué solución le damos y acá queda colgando porque el resorte está haciendo demasiada fuerza porque le metieron la barra esa cruzada acá y el resorte queda más adentro al quedar más adentro el resorte hace más fuerza y por eso queda flotando la bandeja y no queda en su posición donde tendría que quedar así que bueno hay bastantes detalles para hacer supuestamente que una bandeja anda impecable no anda impecable porque tiene los mil y un detalles es una cuestión por ahí que siempre se les hace yo les hago ver a los clientes cuando me traen algo y a su criterio la bandeja anda a 10 puntos pero no anda a 10 puntos porque empiezo a mostrar los detalles que tiene la velocidad en este caso ésta tenía el motor rellenado que el eje del motor tenía un pedazo de cinta de tela y que hacía eso o sea no mide nada y la velocidad del vinilo está repasada o sea ya no tenemos 33 un cuarto un tercio tenemos 35 de velocidad este y el disco va muy rápido así que bueno hasta que bueno lo hablamos y va a ser ese mantenimiento completo que es lo que vamos a hacer este ahora es hacerle el servi completo como corresponde limpieza calibrada y chequear todos los detalles que tienen la bandeja como digo yo siempre este no le hago una sola cosa al cliente por ejemplo alguien trae algo para solucionar no puede cambiar la correa y no mira la correa este yo no vendo correa te doy la del mercado libre y fíjate si te puedo decir como la tenés que poner y todo pero no 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 hago ese trabajo específico mi trabajo es hacer el mantenimiento completo si no hago no hago detallitos en una bandeja sin tocarle nada así porque después no quiero que me la traiga no porque me pasa esto no pasa no la bandeja se revisa completa se desarma completa y tiene que funcionar todo como corresponde si siempre y cuando tenga todas sus piezas y si hay algo roto y el pedazo esté ahí y no tenga faltantes de eso se trata esto es que acá igual voy a tener que poner los taquitos de goma primero a solucionar el tema del cierre del acrílico y después ponerle sus taquitos de goma para que apoye y no haga pedazos él el chasis sí porque queda marcado acá ya está marcado por los inventos que están así que hicieron pero bueno y la vamos a dejar impecable dentro de lo que se pueda pero a solucionar de todos sus detalles y las bisagras a sacar todo el menjuge que tiene el relleno del motor limpiarlo y ver si le falta velocidad si le falta velocidad bueno tendré que rellenar el eje este que eso yo lo hago con estaño si no hago con estaño y después con lija le voy lijando hasta que le doy la velocidad casi justa este pero bueno lo de la púa queda mientras suene más adelante la comprará él y le vamos a adaptar este un mixer para que pueda funcionar con su préfono magnético y se vaya a un par de monitores que bueno gente nos vemos en el vídeo parte 2 así suscriban se activen la campanita compartan este y del en el aire obviamente si pidió parte 1 de una bandeja jbc l a 11 auto return que siempre explico todos estos vídeos para que todo lo tengan en claro si auto return quiere decir que termina el dinero viene se levanta el bracito vuelve a su posición y se apaga si eso es auto return nada más este extracción a correa si y eso es una de las líneas básicas de jbc son bandejas base si no son fuera automática ni nada de ese tipo de cosas si este y por lo general traen un motor que es de 110 o 220 volts no es un motor que podemos controlar electrónicamente con algún precio que tenga el motor o que tenga en el en el circuito si es un motor de voltaje de 110 o 220 y cuando tenemos de gasta en el eje hay que rellenar si no hay nada que hacer acá y los que tienen controlador este electrónico porque los motores son chiquitos y son de 12 volt promedio este podemos tocar los preces y calibramos la velocidad justa con esos preces pero cuando es casi el voltaje de 110 o 220 y se nos cayó la velocidad hay que rellenar el eje o jugar con las correas en el caso mío juego con las correas primero antes de tocar el eje hasta que logre la velocidad correcta que tiene una vez que ya logre la velocidad correcta es otro cuenta que bueno nos vemos en el vídeo parte 2 y ya lo vamos a ver más lindas y operativas nos vemos gente se me cuidan y 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